Hola El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo extremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propia sol Él me da alegría que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencor Él arregla todo con sabiduría Un solo mirar me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón, ladrón de mis sueños, suerte de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propia sol Él me da alegría que nadie me dio El hombre que yo no entiende rencor El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegría que nadie me dio Gracias por estar conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!